Buenas noches amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, yo aquí hace rato que ya salí del trabajo, vine a hacer unas compras que tenía que hacer y me ganó el hambre, tuve que llegar a comprar algo de cena y dije les voy a compartir la cena de la noche de hoy. Es esto, miren, ya que no hay tiempo de cocinar saludable, pues aquí donde vengo yo ahí, yo creo que en todos los lugares está este restaurante, es arroz blanco con vegetales y pollo y pues viene siendo una forma de comer saludable, ya que como les digo yo no tengo mucho tiempo de cocinar, yo casi siempre como en la calle, es por eso que estoy tan gordo. Y esta viene haciendo la salsita para darle sabor a esto, y miren como lo pueden ver está muy bueno, ya le puse yo su salsa negra, es arroz blanco con pollo y vegetales, y pues si como les digo nomás quería compartirles y saludarles. Que pasen buenas noches, quídense mucho y nos estamos viendo ok, bye bye.